No pienses, amigo, que todo es en vano, porque el tiempo se terminó, porque mi Dios con sus lindas manos está llamando al quejador, porque mi Dios con sus lindas manos está llamando al quejador. Si tú me dices, querido amigo, que quien te llama es el Señor, le servirás como un fiel testigo cuando él posee tu corazón. Le servirás como un fiel testigo cuando él posee tu corazón. Ya no permitas amargos desprecios, porque el tiempo se terminó. Si habéis oído el llamamiento de mi Jesús que por ti murió. Si habéis oído el llamamiento de mi Jesús que por ti murió. Cuando estoy junto a las aguas, muy cristalino un río fiel. Un ángel vino y me decía, como es tan dulce como la miel. Un ángel vino y me decía, como es tan dulce como la miel. Un ángel vino y me decía, como é tan dulce como la miel. Replicación y me decía, como esa fits Opportuna. Un ángel vino y me decía, como es tan dulce como la miel. Gracias.